¡Suscríbete! Para empezar, el concepto de ayudar ya vamos mal. Pero para vos ayudar con la crianza de una hija es pasarla a buscar dos veces por semana para llevarla a tomar un helado. No, hago mucho más que eso. A mí no me consta que hagas más que eso. Ah, no te consta. No te consta. Mirá vos. ¿No te sos socias de la misma empresa que yo? Sí. ¡Abrí, carajo! ¡Abríme la puerta! ¿De quién querés hablar? ¿Te volviste loco? Estoy achacando. Carajo. Después, ¿viste? No sé. Tengo ahorita para cobrar. Hay laburo para entrar. Mira, yo creo que tenés que cerrar la empresa por irte al carajo. Nunca vas a terminar de pagar. Sí, pero nunca voy a hacer eso. Nunca voy a hacer eso. Porque, a ver. Cuando vos tenés algo que es propio, lo defendés con uñas y dientes. ¿Vos harías lo mismo, o no? Sí, pero esto no va. Y lo sabes. Sí. Hay dos cosas que yo sé en la vida de usted. La primera es que me voy a morir. Esto no está bien. Y la segunda es que yo no me voy a borrar. No me voy a borrar y no le voy a dejar este quilombo a mi hija. No me voy a borrar, no me voy a borrar. Yo la amo.